Yo soy el jardinero Te vengo a regar las flores La dueña de mis amores Y no recuerda ya No le hagas ingrato joven Que no me hayas amado Yo seré el del creciado El hombre sin honor No le hace que esto joven Le corresponde a tu nombre Al cabo yo soy hombre Y yo mi pecho adoro Por eso ya no quiero Amores en la vida Adiós, prensa querida Adiós, porque hoy me voy Adiós, prensa querida